Bien, hola a todos los que nos están viendo en el canal de La Ramona, en la página de La Ramona, estamos transmitiendo en vivo. Y bueno, pues un gusto de volver a realizar esto que es ahora los 400 segundos, un proyecto que empezó hace mucho tiempo como los 400 golpes. Y bueno, estamos junto a Andrés Laguna y Santiago Espinoza, las dos personas con las que comenzamos. Pues sí, vamos a aprovechar un poco este contexto y también el tiempo corto que tenemos siempre en las redes, cada vez más corto, para hablar de cine desde ahora, todos los viernes, pues en 400 segundos. Los dejo ahora con Andrés y Santiago y empezamos con el tiempo. Muchísimas gracias, Luchito. Sí, como pueden ver, ahora hemos reducido nuestro tiempo de espacio y estamos aprovechando la tendencia que hay en el mundo de la audiovisual a hacer remakes, para hacer nuestro propio remake de una iniciativa que tuvimos hace años. y aprovechar para producir contenido que no sea relativo a la pandemia, ni al gobierno, ni a nada por el estilo, y hablar un poco de lo que más disfrutamos que es el cine y del placer que implica encontrarse entre amigos y hablar sobre películas. Justamente para esta primera entrega vamos a aprovechar para hablar de uno de los estrenos más sonados de una de las plataformas que está haciendo que la gente se guarde la cordura, que es Netflix, ¿no? y que todo el mundo puede ver, todos los que tengan el servicio, ¿no? Que es The Wasp Network, o La Red Avispa, que es esta película de Olivier Assayas, con un casting estelar y que evidentemente nos ha llamado la atención por su tema y por el tratamiento. Santi, ¿qué te pareció la peli? Hola Andrés o Alucho, pues me ha sorprendido, me ha gustado, creo que es una cosa, digamos, de la línea más como politizada, aunque no, digamos, militante de Olivier Assayas, ¿no? Porque las anteriores películas que habíamos estado viendo de él, como se venía a la mente de Ceres María o Persona de la Chopper, eran películas que tenían otro registro, ¿no? Y esta vuelve sobre algo que también le interesa mucho, que es la cuestión como política, que yo creo que esta película remite a uno de los mejores trabajos, que es Carlos, ¿no? Esta especie de, por un lado es miniserie, pero también es película sobre el chacal. Y en alguna medida también hay cosas que yo a mí me gustan mucho, como que, digamos, marida en estos dos ámbitos, ámbitos más interpersonales y otros más políticos, que es después de mayo. A mí me gusta, es una película basada en hechos reales, es una película que coincide con el momento inmediatamente posterior a la caída del muro de Berlín, a la disolución de la Unión Soviética, y que habla de, de alguna manera, de la reconfiguración de las relaciones entre Occidente y el mundo comunista, o como se le puede llamar, como un episodio que muchos se deben acuerdar, porque yo al verla no recordaba muy cabalmente. A mí me gusta. Algo hablábamos con yo de que es una película que apunta a llegar a grandes públicos, no por nada se estrenó en Netflix, pese a que la película estuvo el año pasado en Venecia, donde compitió, es una película que quiere llegar a grandes públicos, no por nada tiene ese reparto tan estelar con todos los, las caras con nombres conocidos del cine en español, desde Penélope Cruz, hasta García, pasando por Ana de Armas, creo que solo falta el Ricardo Darín ahí para completar el cast estelar de los latinos. Sí, pero creo que el Ricardo Darín no es tan galán como para entrar en la peli, justamente esa es una de las cosas que a mí me incomoda de la peli, es que han hecho un casting así de toda gente hermosa, haciendo de gente que no necesariamente era hermosa la realidad, ¿no? Entonces, tiene esa cosa del cine de espías, porque es una película que juega en género, es un poco como Personal Shopper, ¿no? En Personal Shopper hay como varios géneros o códigos del cine de género, como digamos en Personal Shopper era el del cine de terror, pero al mismo tiempo el thriller, aquí hay como ese juego con el cine de espías, que siempre es como un poco estilizado, pero también digamos el otro género que yo veo en esta peli es una, digamos es una película también que es una historia de amor, por un lado es una historia de amor entre el personaje de Penélope Cruz, que es Olga y Edgar Ramírez, que es René González, pero también es una historia de amor de estos dos personajes con la Revolución Cubana, lo que es muy chistoso, porque siempre nos han mostrado la Revolución Cubana, incluso en el cine cubano como una suerte de gran o de metavillano, y aquí más bien hay como una especie de enamoramiento de estos dos protagonistas por la Revolución Cubana, lo que me causa cierta gracia, digamos, ¿no? Pero sin lugar a dudas es una peli de espías muy alejada de las pelis de espías que estamos acostumbrados a ver, como las pelis de James Bond o de Misión Imposible, ¿no? Y eso me gusta, o sea, a veces nos recuerda, a mí me ha dado trazos del cine de Melville, ¿no? De Jean-Pierre Melville, ¿no? Este tipo de espías mucho más humanizados, y en el que las relaciones humanas se van construyendo, a partir de las charlas y de... Yo creo que se ven más situaciones de gente comiendo en una mesa que de gente haciendo cosas extraordinarias como en las pelis de espías de Hollywood, digamos, y eso es divertido, digamos, ¿no? O sea, creo que es una peli entretenida, con algunos problemas, y creo que uno de los problemas está en que Olivia Zayas es un director bien académico y es un ex crítico, ¿no? Entonces a veces como que notas que intenta mostrar cuánto sabe de cine, y eso me causa gracia, digamos, ¿no? Cuando un director se toma demasiado en serio. Sí, además es el hacer, probablemente los cineastas ahorita franceses más respetados, ya saben que está como muy atento a lo que la gente espera de él, a lo que la crítica espera de él, a lo que los festivales esperan de él, y es como muy autoconsciente lo que está haciendo, ¿no? Entonces, no, no, no... Se le echa en falta cierta libertad, la libertad de algunos de los primeros trabajos, ¿no? De Irma Beck o de Mon Lover, o sea, y es un cineasta que está trabajando para las expectativas también, se lo tiene, ¿no? Y bueno, ahora las expectativas, además, de un producto que está pensado para Netflix son mucho más complejas, ¿no? Tiene que satisfacer a otras cosas. Creo que está sonando el segundero. Puedes escuchar algo así. Dos cosas que yo quiero resaltar, el gran trabajo con las actrices, ¿no? Y él siempre ha trabajado con grandes actrices y bellas actrices como Maggie Chung o Juliette Pinocho, o incluso con la Kim Gordon de Sonic Youth, ¿no? O Lacey Argento. Claro, exacto. Y la canción final de Willy DeVille, que la adoro, ¿no? Así te amo, con ese spanglish, que es un poco también el tono de la peli, ¿no? O sea, una suerte de retrato de Latinoamérica caricaturizado o hablado en inglés, digamos, pues, no lo sé, pero buenísimo. Qué gusto reencontrarlos. Ya se nos ha acabado el tiempo, así que espero que el próximo viernes nos vuelvan a acompañar y saludos a todos. Gracias, Lucho. Gracias, Santi. Gracias a ti. A ver, la buena identidad de reencontrarlos ha sido tuya y, claro, tenemos que mejorar nuestra capacidad de concesión para decir más cosas importantes o no en menos tiempo. Pero sí, la próxima vamos a tocar algún tema que sea mucho más fácil de cierta concesión. Hay algunas ideas allá, ¿no? Hay algo que tiene que ver con el Zorro Antonio esperamos concretar para el siguiente programa. Siempre que siga vivo. Muy bien. Buenísimo, chicos. Sí, vamos a ver la posibilidad de hablar de cine y zorros, ¿no? Buenísimo. Nos vemos entonces. Entonces, a todos, nos pueden, pues, de todas maneras, seguir en la página de La Ramona y rever este video. Muchas gracias. Nos vemos. Chau. Adiós.